Y estos sentimientos hostiles no se han extinguido aún a fecha del ingreso actual. Es decir, que ha habido dos personas con las que ha pasado del amor al odio, este chico de la adolescencia y posteriormente ese novelista, al que ella no conoce, salvo un encuentro puntual, y pasa del amor al odio. Nos dice que tiene un sentimiento de una afinidad psíquica con el hombre, cuya índole es muy distinta de la necesidad sexual. Tengo tal curiosidad por el alma masculina, siento que me atrae tanto, y llega a decir, yo me siento masculina. Bueno, con el tiempo, pues, hace una lección y se casa con uno de sus compañeros de trabajo. Nos dice Lacan que es un hombre muy ponderado en sus juicios y muy probablemente también en su conducta. Una exuberancia del lenguaje 100% meridional. Parece que quiere decir que es un poco vasto, ¿no? Algo puerlerino, algo así, ¿no? Que viene a dar a esos rasgos un carácter agresivo que desde luego tenía que lastimar a nuestra enferma. Menciona aquí y en otros momentos la frigidez sexual de Eme, y que tenían celos cruzados, él hacia ella, ella hacia él. El marido cuenta que Eme se aísla a temporadas, en mutismo, poco comunicativo, que tiene retrasos en acción, con abulia, con perseveraciones, que cambiar de ocupación es la operación que le resulta más difícil, es perseverante, y que tiene impulsos bruscos de echarse a caminar o a correr, risas intempestivas e inmotivadas, excesos paroxísticos de fobia a mancharse, las costumbres de lavarse interminablemente y repetidamente las manos. Es decir, que tiene un punto de rigidez mental, de obsesividad, y de sicastenia, según la descripción de Yanné. Y hay un acontecimiento que es totalmente decisivo, que marca un punto de inflexión en esta historia. A los ocho meses de casarse a Eme, la hermana mayor, después de enviudar, se va a vivir con ellos. Esta hermana mayor había sido sometida a una estrectomía y no puede tener hijos. Y cuando llega y Eme tiene un hijo pequeño, pues la hermana asume un rol maternal. Dice que la intrusión de la hermana fue seguida del derrocamiento de Eme en cuanto a la dirección práctica del hogar. Le reprueba sin cesar sus actos, palabras y actitudes. Estando ingresada a Eme, la hermana va a hablar con Lacan, y este dice que se la encuentra en un estado de agitación extrema, hiperexpresiva, hipomaníaca, con un desequilibrio emotivo. Y expresa temor sin medida a una eventual liberación de nuestra enferma, con súplicas fuera de lugar. De alguna manera le suplica que no le den el alta, que no le dejen salir del hospital. Eme reconoce en todo su valor las cualidades de su hermana, sus virtudes, sus esfuerzos. Esta representa la imagen misma del ser que ella es incapaz de realizar, de manera que está dominada por ella. Solo eventualmente, solo excepcionalmente, Eme critica a su hermana. Dice a veces es demasiado autoritaria, no estaba de mi parte, siempre ha estado en la de mi marido, siempre contra mí. Pero esto lo dice muy puntualmente, normalmente ella habla bien de su hermana. Y actualmente, si por una parte se creara contenta de que gracias a la presencia de su hermana, su hijo esté protegido, por otra parte, no deja de confesar desde un principio que nunca ha podido soportar los derechos tomados por la hermana de la educación del niño. Eme ha sanado del delirio, cuando ingresa en la clínica ya ha sanado del delirio, pero sigue negando formalmente cualquier culpabilidad que pudiera atribuirse a esa hermana, a pesar de la actitud plenamente inhumana, dice Lacan, que ahora está mostrando hacia ella. Y aquí lanza esta reflexión. Debemos reconocer que la denegación no es sino la confesión de aquello que tan rigurosamente se está negando. A saber, en el caso presente, el agravio que Eme imputa a su hermana de haberle arrebatado a su hijo, agravio en el que es impresionante reconocer el tema sistematizador del delirio. Es decir, Eme niega lo que, por otro lado, afirma. Y es que la hermana es la imagen idealizada, que es su envidia, pero, por otro lado, se siente desplazada por esta hermana. Ahora bien, este agravio ha sido apartado de la hermana en el delirio. En ningún momento Eme delira contra la hermana. Y dice que hay un desplazamiento de ese delirio. Primero, con el trauma moral del bebé que nace muerto, el delirio empieza en esa amiga que le llama por teléfono para saber qué ha pasado. Y por ahí empieza Eme el delirio, con esta amiga. Esta amiga ha sido para Eme, al mismo tiempo, la amiga más querida y la dominadora a quien se tiene envidia. Y aparece como un sustituto de la hermana misma. Es una amiga a la que envidia y que es la primera persona que actúa como sustitutiva según la cara en el delirio de Eme. Eme se resiste a reconocer a su enemiga en su hermana. Y desplaza, en lugar de odiar a su hermana, odia a esta persona que le representa. Bien, cuando por primera vez Eme pasa a una reacción de combate, no lo consigue sino mediante una desviación. Al objeto que se ofrece directamente a su odio, le sustituye otro objeto que tiene la ventaja de estar fuera del alcance de su agresión. En lugar de agredir a su propia hermana, a su familia, a alguien que está cerca y a quien realmente hay un peligro de agresión, odia a alguien con quien tiene mucho menos riesgo de agresión porque está lejos. A partir de ese momento, Eme no cesará de derivar su odio sobre objetos cada vez más alejados de su objeto real, pero también cada vez más difíciles de alcanzar. Lo que le llegará en la elección de estos objetos será siempre la conjugación de coincidencias fortuitas y de analogías afectivas profundas. Las coincidencias fortuitas son del tipo S. Me llama y la meto en mi delirio. Oigo hablar de ella, la meto en mi delirio. Bien, durante años el delirio parece pues como una reacción de huida ante el acto agresivo. Lo mismo hay que decir de la partida de Eme lejos de su familia. Parece que es una huida de sus propias reacciones agresivas. Inicialmente, Eme cuida a su hijo, pero muy pronto, tomando apoyo en ciertas inexperiencias de Eme, la hermana impone su dirección para criar al niño. Y es entonces cuando se multiplican las interpretaciones que hace Eme hasta llegar a los planes de fuga. En este momento, dice Lacan, que es cuando la enfermedad alcanza su ACME, su estado más intenso. Y que genera el primer ingreso. Al salir del ingreso, en los primeros meses, bueno, está con su familia, posteriormente se va a París, como hemos comentado, se queda sola, y va visitando a su familia periódicamente, pero cada vez de manera más espaciada. Y entre los familiares de Eme nos dicen que nadie estaba preparado para darse cuenta de la urgencia de la situación. Eme descuida incluso a su hijo y no da muestras de gran preocupación durante dos crisis de apendicitis que presenta el niño. Parece que hay ahí una incongruencia entre la preocupación que ella tiene por la salud de su hijo y cómo luego hay un cierto... No, cierto, hay bastante descuido, puesto que el niño se pone enfermo y no muestra interés. Estando ingresada, menciona algunos planes de futuro. Y como ya hace crítica de ese delirio, la primera persona a quien visitará después de la diversión será a la señorita C de la N, su amiga antigua, para excusarse de todo el mal que equivocadamente le ha deseado. Y después quiere ir, pues, digamos, retomando otros contactos anteriores. La hermana mayor no quiere visitarla y la enferma no quiere que su marido la visita. De hecho, la propia paciente dice que habría necesidad de poner la camisa de fuerza para arrastrarla a ver a su marido. A la cara le interesan mucho sus escritos, pero dice que durante el ingreso tiene una producción literaria que a pesar de nuestras palabras de aliento ha permanecido casi nula. Se reducen las cuantas poesías breves que son, por cierto, de una calidad muy inferior a sus obras previas. M no consiguió llevar a término lo mejor y lo más importante que ha escrito sino en el momento más agudo de su psicosis. En esos meses previos al ingreso es cuando escribe sus mejores obras y bajo la influencia directa de las ideas delirantes. Por lo demás, la caída de la psicosis parece haber determinado la actual esterilidad de su pluma. Bien, y en este apartado Lacan concluye que nada nos permite hablar en este caso de una disposición congénita ni siquiera adquirida a esa constitución paranoica que lo que vemos por el contrario son expansiones imaginativas con un trasfondo de naturaleza afectiva y no racional. En el que sujeto no ha podido tomar sus distancias de manera suficiente. Permanece dominado por sus fantasías y en vista de su carácter incomunicable no puede expresarla sino bajo una cobertura simbólica. Bueno, esto lo abordaré ahora después. Si hacemos una revisión de las concepciones sobre la génesis de la paranoia que había en la época de Lacan había dos orientaciones. Por un lado la psicogénesis y por otro lado el organicismo. Bien, la psicogénesis defendía un origen psicógeno mientras que el organicismo defendía un origen orgánico en alteraciones del cerebro. En cuanto a la psicogénesis estaban las teorías constitucionalistas especialmente de la escuela francesa y las teorías de la reacción de la personalidad y ahora comentamos el cómo se posiciona y en el organicismo están los organicistas puros de la escuela francesa y Jaspers que hablaba del proceso. Bien, por un lado respecto a estas cuatro posibilidades que tenemos aquí os voy a ir diciendo cómo se va posicionando Lacan cómo se posiciona Lacan en su tesis. Por un lado en la parte de arriba psicogénesis ¿vale? Él es contrario al organicismo y es partidario de la psicogénesis. Y dentro de la psicogénesis en la reacción. Él es contrario al constitucionalismo. Entonces, por un lado apoya la psicogénesis. Piensa que hay un origen psicógeno como ya había dicho también Kreppelin. Dice que es un trastorno que no tiene sentido sino en función de la personalidad o si se prefiere psicógeno. Intentará demostrar la relación entre la psicosis paranoica y la personalidad y de hecho ese es el título de su tesis. Las relaciones de la psicosis paranoica y la personalidad. Y Lacan luego critica su propia visión muchos años después su propia visión en su tesis porque dice que en realidad no tenía que haber hablado de la relación entre psicosis paranoica y personalidad porque son la misma cosa. posteriormente defiende que personalidad y psicosis paranoica son la misma cosa. Por lo tanto es evidente que es muy partidario del origen psicógeno. Y dentro del origen psicógeno él critica el constitucionalismo. Lacan se mostró disconforme con este posicionamiento según el cual la paranoia es innata. Ya se nace siendo un enfermo en potencia. Dice que la personalidad es algo que se construye que se estructura que no es algo ya formado o preestablecido por lo biológico y discrepa de la existencia de una constitución paranoica tal como se hablaba por la época con autores franceses como Genil Perrin que hablaba de un carácter paranoico caracterizado por orgullo susceptibilidad falsedad de juicio e inadaptabilidad. Lacan señala que estos rasgos efectivamente están presentes en esta paranoica M pero solo a partir de la eclosión delirante no anteriormente. Y critica también el organicismo considera que el delirio es una expresión de un trastorno de la mente del juicio de la conducta en sociedad de un sujeto y no de un problema orgánico cerebral. De tal manera que parte de las teorías de Jaspers que diferencia entre desarrollo y proceso y a partir de ahí se agarra a Kretschmer que quizá es una de las figuras más relevantes más influyentes en su tesis que es quien le permite sostener al mismo tiempo personalidad y discontinuidad. ya no tiene que elegir entre el desarrollo de la personalidad o una ruptura con la personalidad sino que se queda con las dos cosas digamos. Por un lado la paranoia tiene que ver con la personalidad previa como un factor endógeno actuando la personalidad como un factor endógeno pero no es un desarrollo de esta personalidad la enfermedad no es un desarrollo de esta enfermedad puesto que hay discontinuidad que relaciona con factores exógenos que son las circunstancias que favorecen el desencadenamiento del delirio. Por tanto entiende la paranoia como una reacción de la personalidad previa a unas situaciones vitales concretas que está viviendo el paciente en ese momento. Cuestiona el valor del concepto de proceso del que hablaba Jaspers y lo reemplaza por el de reacción con el fin de construir la hipoteca endogénica no quiere hablar de endogenicia. para Lacan por tanto la psicosis tiene un comienzo un punto de inicio que Cresmer llama el desencadenamiento y critica así las ideas de inicio insidioso de los autores de algunos de los autores previos a él como Kreppelin como Seriet Cabras que decían que es algo la paranoia es algo que insidiosamente va cristalizando y comenta que el factor desencadenante siempre es algún factor social por lo tanto vemos que Lacan en su tesis está mucho más sustentado por la psiquiatría alemana Kreppelin Bloiler Kretschmer Jaspers que por sus compatriotas franceses de la época y en ese momento Lacan esta foto evidentemente no corresponde a esa época Lacan en el momento de la tesis cuando él escribe la tesis tiene 30 años 30-31 años y en aquel momento él se encuentra entre la psiquiatría y el psicoanálisis bueno voy a ir recortando porque creo que vamos un poquito mal de tiempo voy a centrarme en Lacan tenía dos ideas respecto a su tesis una de mostrar cuáles eran las relaciones entre la personalidad del sujeto y la psicosis paranoica que padece es lo que hemos hablado anteriormente y luego no es un objetivo pero consigue hablar de una nueva entidad nosológica es una variante digamos de paranoia que sería la paranoia de autopunición o de autocastigo bien dice que normalmente los paranoicos sienten un alivio y el delirio desciende cuando cometen el acto criminal cuando por ejemplo matan a su víctima pero en este caso hay una reducción del delirio aun cuando la agresión ha fracasado y la víctima se ha recuperado correctamente y la que sufre el castigo es la agresora dice que lo que me comprende entonces es que se ha agredido a sí misma y paradójicamente solo entonces experimenta el alivio afectivo y la caída brusca del delirio bien le preguntan cien veces en mi presencia dice ¿por qué creía que su hijo estaba siendo amenazado? y ella responde para castigarme pero ¿para castigarla de qué? y me dice porque yo no estaba cumpliendo mi misión porque mis enemigos sentían amenazados por mi misión de tal manera que analizando a los perseguidores de EME todos hombres y mujeres siguen un prototipo tienen el mismo perfil dice que EMEGRE agrede a su víctima en su víctima su ideal exteriorizado tal como la pasional agrede al objeto único de su odio y su amor pero el objeto agredido por EME no tiene sino un valor de puro símbolo y así su acción no le produce ningún alivio sin embargo con el mismo golpe que le hace culpable frente a la ley EME se siente golpeada en sí misma y cuando lo comprende es cuando experimenta la satisfacción del deseo cumplido el delirio ya inútil se desvanece hace alguna incursión en el psicoanálisis freudiano nos habla de la libido aplicada al caso y comenta que hay una erotomanía homosexual es decir hacia sus perseguidoras es decir tiene un deseo de ser lo que sus perseguidoras son lo que tienen en común todas ellas es que son personas de éxito con poder son novelistas actrices con mucha presencia con mucha popularidad con posibilidades de influir en su sociedad y eso que ella por un lado añora es lo que por otro lado también odia este es el término que la cuña y dice que no tiene ninguna intención de llevar una nueva entidad a la nosología que en aquel momento pues también era muy enrevesada bueno nos hace una revisión de 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 en qué consiste este esta nueva entidad que él describe y yo lo que quería comentaros es que habla de la de la posibilidad de actuar preventivamente frente a estas reacciones agresivas y de que probablemente la represión penitenciaria aplicada con beneficios posea un valor terapéutico igual a la profilaxia asegurada por el asilo siempre y cuando dice que en las cárceles pues se puede aplicar una vigilancia y un tratamiento psiquiátrico de esos pacientes dice que el medio familiar estaría contraindicado que el matrimonio no es aconsejable y lo que considera que es más apto para este tipo de pacientes es estar en una comunidad laboriosa con un deber abstracto en el que el ideal sería una comunidad religiosa y como alternativas el ejército comunidades políticas y sociales militantes asociaciones de beneficencia o sociedades de pensamiento vale a nivel terapéutico lo único que menciona es esto que considera que el psicoanálisis es el tratamiento adecuado hay que tener en cuenta que estamos en 1932 no existen los fármacos tampoco y tampoco hay otras muchas concepciones psicológicas y de psicoterapia que vendrían después aunque dice que en ese momento no está todavía la técnica a aplicar en estos casos madura aún y él reconoce que en este caso no hubo aplicación de psicoanálisis y dejadme que termine contándonos el final de la historia porque Lacan lo deja aquí vale cuenta la historia de Emé durante el tiempo que él la sigue año y medio pero ahí se queda pero tenemos algo más sabemos más cosas de Emé Elisa de Rudinesco en una obra dedicada a este tema relata la continuación de la historia en esta maravillosa historia la realidad se parece a una novela en 1941 son 10 años después del ingreso en Santan las autoridades deciden no seguir alimentando a los pensionados de los asilos que cuestan demasiado caros en tiempos de guerra centenares de alienados son echados sin recursos Emé sigue ese destino echada de Santan en donde ocupa las funciones de estudiante de biblioteca es acogida en el campo por su segunda hermana luego de la liberación conoce a unos burgueses parisinos se vuelve su cocinera continúa escribiendo bajo el dominio de una inspiración religiosa al final de su vida proyectará escribir un ensayo sobre las mujeres de la biblia a veces atraviesa crisis místicas y se siente perseguida a pesar de su locura no volverá a cometer otro acto violento y nunca será reinternado en 1949 el hijo de Emé Didier después de haber realizado estudios de filosofía decidió convertirse en analista y Ete aquí que recibió la formación didáctica en el diván de Lacan sin sin que Didier supiese que Lacan era quien había atendido a su madre y sin que Lacan supiese que Didier era el hijo de esa paciente que le había atendido y ahí tenemos una foto de Didier que fue después también un psicoanalista famoso se enteró de la verdad por boca de la madre cuando ésta por un azar extraordinario se empleó como ama de llaves en la casa del padre de Lacan ya es casualidad y hubo tras esto un conflicto entre Didier y Lacan como también de éste con la propia enferma con Marguerite que le acusaba de haberle tratado como un caso y no como un ser humano pero sobre todo le reprochaba que nunca le hubiera devuelto los manuscritos que le había entregado antaño es decir ella escribió dos novelas que nunca vio devueltas ni las cartas o los manuscritos que le entregó a Lacan parece que le fueron devueltos aquí tenemos algunos de esos escritos os decía que solamente tenemos dos imágenes según tengo constancia de la verdadera M de Marguerite y ésta es la segunda imagen de su carnet de identidad poco tiempo después de salir del internamiento de 10-12 años que estuvo internada ésta es su foto de carnet su carnet de identidad ésta es su letra durante el ingreso ahí veis el año 1931 que es cuando está en noviembre del 31 es cuando está ingresada a uno de los escritos esta foto la encontré en una casa de subastas se subastaba su hijo dice que después de sus 12 años de encierro ella lleva una vida independiente trabajó activamente se volcó hacia obras de caridad y hasta el momento de su declive guardó una curiosidad intelectual insaciable y termino con un último dato una última casualidad que no he descubierto hasta hasta último momento y es éste que falleció el mismo año que Lacan 1981 Lacan con 80 años M con 89 años el mismo año paciente y terapeuta con sus destinos unidos hasta en este punto y aquí termino bueno pues yo creo que es muy agradecerte esta revisión nueva que has hecho porque es un caso extraordinario y me parece que os tengo que hacer muy a prisa y nos hemos dejado algunas cosas pero es interesante es interesante lo puedo ver a lo mejor lo puedo ver no pues tío haremos con esto yo ya lo tengo hecho ya no puedes pasar con el medio si yo lo no no no